Vamos a pasar a otro tema muy importante de SQL Server y que son los procedimientos almacenados. Primero veremos qué son los procedimientos almacenados, luego veremos cómo crearlos y ejecutarlos. Vimos que SQL Server ofrece dos alternativas para asegurar la integridad de datos. La integridad declarativa, mediante el uso de restricciones o constraint, valores predeterminados y reglas. Y otra forma de preservar la integridad, procedimental, mediante la implementación de procedimientos almacenados y desencadenadores o triggers, tema que veremos más adelante. Nos detendremos ahora en procedimientos almacenados. Un procedimiento almacenado es un conjunto de instrucciones a los que se les da un nombre que se almacena el servidor. Permite encapsular tareas repetitivas. SQL Server permite los siguientes tipos de procedimientos almacenados. Procedimientos almacenados del sistema están almacenados en la base de datos master y llevan el prefijo SP. Y un bajo, permiten recuperar información de las tablas del sistema y pueden ejecutarse en cualquier base de datos. Eso ya hemos estado utilizando bastantes nosotros. Procedimientos almacenados locales los crea el usuario. Es lo que aprenderemos a crear nosotros. Procedimientos almacenados temporales pueden ser locales cuyo nombre comienza con un signo numeral. O globales cuyo nombre comienza con dos signos numeral. Los procedimientos almacenados temporales locales están disponibles en la sesión de un solo usuario y se elimina automáticamente al finalizar la sesión. Los globales están disponibles en todas las sesiones de todos los usuarios. Extendidos se implementan como bibliotecas de vínculos dinámicos en Windows a través de archivos DLL. Se ejecutan fuera del entorno de SQL Server. Generalmente llevan el prefijo XP-. Al crear un procedimiento almacenado, las instrucciones que contienen se analizan para verificar si son correctas sintácticamente. Si no se detectan errores, el SQL Server guarda el nombre del procedimiento almacenado en la tabla de sistemas SysObjects y su contenido en la tabla de sistemas SysComments, en la base de datos activa. Si se encuentra algún error, no se crea el procedimiento almacenado. Un procedimiento almacenado puede hacer referencia a objetos que no existen al momento de crearlo. Por ejemplo, tablas que todavía no están creadas. Los objetos deben existir cuando se ejecuta el procedimiento almacenado. Veamos las ventajas. Comparten la lógica de la aplicación con las otras aplicaciones, con lo cual el acceso y las modificaciones de los datos se hacen en un solo sitio, o sea en el servidor. Los procedimientos almacenados permiten realizar todas las operaciones que los usuarios necesitan, evitando que tengan acceso directo a las tablas. Reducen el tráfico JET en vez de enviar muchas instrucciones, los usuarios realizan operaciones enviando una única instrucción, la cual disminuye el número de solicitudes entre el cliente y el servidor. Pasemos a ver ahora cómo hacer la creación y ejecución de procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados se crean en la base de datos seleccionada, excepto los procedimientos almacenados temporales que se crean en la base de datos TempDB. En primer lugar, se deben tipear y probar las instrucciones que se incluyen en el procedimiento almacenado. Luego, si se obtiene el resultado esperado, se crea el procedimiento. Los procedimientos almacenados pueden hacer referencia a tablas, vistas a funciones definidas por el usuario, temas que veremos más adelante, a otros procedimientos almacenados y a tablas temporales, tema que veremos más adelante. Un procedimiento almacenado puede incluir cualquier cantidad y tipo de instrucciones, excepto Create Default, Create Procedure, no podemos crear un procedimiento dentro de otro, Create Rule, Create Trigger, tema que veremos más adelante, y Create View. Se pueden crear otros objetos, por ejemplo, índices, tablas, en tal caso deben especificar el nombre del propietario. Se deben realizar inserciones, actualizaciones y eliminaciones. O sea, se pueden realizar todas estas operaciones de SQL, Insert, Delete y Update dentro del procedimiento almacenado. Si un procedimiento almacenado crea una tabla temporal, dicha tabla solo existe dentro del procedimiento y desaparece al finalizar el mismo. Lo mismo sucede con las variables. Si me damos cómo declarar variables, con declare, acá podemos dentro del procedimiento almacenado definir las variables que necesitemos, pero son locales al procedimiento almacenado. Hemos empleado varias veces procedimientos almacenados del sistema, por ejemplo, SP-HELP, SP-HELP-CONTRAIN, etc. Ahora aprenderemos a crear nuestros propios procedimientos almacenados. Para crear un procedimiento almacenado, empleamos la instrucción Create Procedure. La sintaxis básica será Create Procedure, nombre del procedimiento, AS y el algoritmo del procedimiento almacenado. Para diferenciar los procedimientos almacenados del sistema de los procedimientos almacenados locales, usen un prefijo diferente a SP cuando le demos el nombre. Por ejemplo, nosotros le vamos a llamar PA, procedimiento almacenado. Con las siguientes instrucciones creamos un procedimiento almacenado llamado PA-Libros-Limite-Stock, que muestra todos los libros de los cuales hay menos de 10 disponibles. La sintaxis para crear este procedimiento almacenado, Create Proc, acá podemos usar en forma abrevia, en vez de poner Create Procedure, Create Proc. El nombre del procedimiento almacenado, AS y el algoritmo. En este caso, seleccionamos todas las filas de la tabla de libros donde la cantidad sea menor o igual a 10. Entonces creamos un procedimiento almacenado colocando Create Procedure o Create Proc. Luego el nombre del procedimiento y seguidamente de la palabra clave AS, las sentencias definidas en el procedimiento. Create Procedure debe ser la primera sentencia de un lote de comandos. Para ejecutar el procedimiento almacenado creado anteriormente, llamamos a Exit el nombre del procedimiento almacenado. Entonces, para ejecutar un procedimiento almacenado, colocamos Execute, seguido el nombre del procedimiento. Cuando realizamos un ejercicio nuevo, siempre realizamos las mismas actividades. O sea, cuando estamos probando acá nuestros programitas, eliminamos la tabla si existe previamente, la creamos y luego ingresamos a algunos registros. Podemos crear un procedimiento almacenado que contenga todas estas instrucciones. Por ejemplo, acá hemos creado un procedimiento almacenado llamado PA, recordemos el procedimiento almacenado, conveniente al nombre, guión bajo crear, guión bajo libros. AS, si existe el objeto libros, pasamos a borrar la tabla, drop table libros, create tabla libros con la estructura respectiva e insertamos todas estas filas. Todo esto es el contenido del procedimiento almacenado. Y luego lo ejecutamos cada vez que comenzamos un nuevo ejercicio y así evitamos tipear todo este bloque de instrucciones. ¿Cómo lo ejecutamos? Exit, procedimiento almacenado, crear libros, por medio del nombre. Vamos a hacer un ejemplo. Pasemos al SQL Server Management Studio y veamos. Algo importante, en primer lugar debemos eliminarlo. Si existe el procedimiento almacenado, no hemos aprendido aún a eliminar procedimientos almacenados. El próximo capítulo lo veremos. Pero básicamente la sintaxis es drop procedure y el nombre del procedimiento almacenado. Así como una tabla, tenemos que verificar si ya existe el objeto PA crear libros. Entonces acá estamos borrándolos y ya existe. En este caso yo no lo he ejecutado anteriormente, por lo tanto no existía, no entró el IF. Y acá la sintaxis vemos para crear un procedimiento almacenado. Estamos creando el procedimiento almacenado. PA-crear libros, lo ejecutemos. Se ha creado el procedimiento almacenado. Podemos después ver dónde se guarda, pero es un objeto más. Acá si llego a ejecutar esto, valdría verdadero y pasaría a borrarlo. Lo deberíamos crear nuevamente. Para ejecutar un procedimiento almacenado dijimos mediante EXIT, indicamos el nombre del procedimiento almacenado. Y como vemos, ha llamado acá a crear libros, lo cual ha hecho las inserciones de todas estas filas. Ha borrado las tablas si ya existiera la tabla de libros, la ha creado e insertó estas filas. Podemos ver ahora el resultado, que la tabla de libros tiene las seis filas que acabamos de insertar. Ejecutamos el procedimiento almacenado, este es el sistema SP-HELP. Recordemos que en nuestros procedimientos almacenados conviene darles, por ejemplo, que empiecen con PA, el procedimiento almacenado, y diferenciarlo de los procedimientos almacenados del sistema que empiezan con SP. Llamemos al procedimiento almacenado del sistema SP-HELP. Y pasemos con parámetro el nombre del procedimiento almacenado, que nos va a indicar el nombre del procedimiento almacenado, que en realidad hemos pasado acá, el propietario, el tipo, fecha y hora de creación. Vamos a borrar el procedimiento almacenado, el límite de stock, si ya existe, y vamos a pasar a crearlo. En dos lotes, este es un lote exclusivo, creamos el procedimiento almacenado, que nos va a devolver todos los libros que tienen cantidad, un valor menor o igual a 20. Podemos ver, llamando al procedimiento almacenado SP-HELP, que lo acabamos de crear, fecha y hora de creación, el tipo de objeto que es un procedimiento almacenado, lo ejecutemos, nos debería devolver, vamos a imprimir también todos los datos de la tabla libros, y imprimimos todas las filas de la tabla libros, e imprimimos, llamamos al procedimiento almacenado que imprime todos los libros que tienen un stock menor o igual a 10, que son este y este. Entonces, modificamos algunos registros y volvemos a ejecutar el procedimiento almacenado, como vemos acá, voy a modificar el código 4 y voy a guardar cantidad, un 2. Por lo tanto, este libro va a pasar a tener faltante de stock. Si lo imprimo, llamo al procedimiento almacenado, debería mostrarse uno más. Como vemos, este que le hemos cambiado al código del libro 4, le hemos cargado que tiene ahora un stock de 2. Si llamamos al procedimiento almacenado, el resultado de este SELECT nuevamente se evalúa y nos muestra el 2. Bueno, acá hemos presentado cómo trabajamos con los procedimientos almacenados, cómo se... Qué son los procedimientos almacenados, cómo se crean y cómo los llamamos. Veremos más conceptos abajo en este video, ni enlace para que puedan profundizar con mayor cantidad de ejercicios con procedimientos almacenados. Gracias.